queso pa mi gente para la calle a trabajar una reunión ahorita con una clienta nueva con una posible clienta nueva ayer al final no puede ir al gimnasio por la presentación de carolina y resulta que cuando llegamos a atrapa habían cancelado la presentación porque el aire está dañado o sea que al final no fuimos para ningún lado así que agarré a caro me la lleve para el ballet donde tenían una fiestecita por la evaluación que se le hizo la vez pasada para que compartiera con las compañeras después de la reunión con la posible nueva clienta entonces voy para el gimnasio hoy si vamos con todo para ese gym si no han ido a move pity white vayan por su clase su primera clase es gratis se los aseguro que van a quedar adictos a las clases las clases están del carajo se fue la luz sólo que no me gusta esta cámara de esta cámara tiene el sensor tan chiquito que cuando hay poca luz se ve horrible pero bueno se trabaja con lo que se tiene son un impedimento pero definitivamente que extraño mi mi otra cámara me acabo de acordar que le tengo que comprar comida y pajita a manchita si no saben quién es manchita manchita es el hámster de caro es la bolita esa que anda por ahí dando vuelta a veces cuando yo estoy haciendo los vídeos ya le conseguí la pajita a manchita y la comida también un hijo más tenemos a manchita desde diciembre fue el regalo que le dio mi mamá a carolina en el regalo de navijería un hámster quería un hámster quería un hámster quería un hámster quería un hámster y el hámster vive conmigo imagínense ustedes eso voy para mi reunión ya terminé mi reunión ahora estoy aquí en la rocha buscando materiales para arts and crafts la vida no cambia mucho de día en día como me va buscando saben aquí la farmacia rocha no tenía el zipper cómo no voy a vender si pero en una farmacia a rocha saben que si se te daña el cipri tienes que cambiarlo donde lo vas a conseguir hay una cedería lío que encontró una cedería aquí en panamá tiene que dije a plaza paitilla metete yo no sé por dos venida a ver por allá estamos para esto está muy lejos consume mucho tiempo como uno gasta la plata en la escuela con eso de art and craft allá la bestia no se pueden poner creativos y cuando yo estaba en la escuela nosotros hacíamos vaina con papel con lo que ya teníamos ahí la tierra un par de marcadores colores compra no sé qué compra no sé qué vaina compra tape de diseño compra tijera de zig zag compra 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 dios mío en un negocio que supa según la escuela amarga vallito pero te gusta cuando te traen la manualidad de hecha no te gusta bien pero yo pienso que hay que ser creativo y de cosas que hayan alrededor de la casa por ahí no sea todo compra 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 me explico no sé si me explico voy a entrenar ahora porque mañana la presentación de carolina y mañana no voy a poder entrenar mañana voy duro para entrenar a menos que me pare súper temprano y vaya a las clases de la mañana pero todo el mundo sabe que yo me puedo parar temprano porque yo me acuesto tarde trabajando lo que no pude hacer en el día y editando el blog nadie sabe nadie es supo la segunda vez que hago esta clase de código más bien diferencia del boxeo tradicional tremendo cambio así que así que hay que meterle la segunda clase del día de ayer no vine así que tengo que compensar el viernes y hoy el viernes entrené doble fue un entrenamiento violento fue duro hit circuit body combat la segunda vez que trato de hacer esa clase por lo menos esta vez la termine violenta te sacan el jugo estoy molido 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 no creo que puede estar este bloco y si no ya mañana estoy reventa y si no me siento en esta computadora y no me paro mañana olviden suscribirse denle like a este vídeo compartirlo vamos pa'lante nos vemos mañana peace peace